Y nos pasamos para otro level, 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 level Todos saben bien quiénes somos No hablamos mucha mierda porque nos callamos Pila de botella en la disco tomamos Si ella quiere le invito hoy un trago y me la llevo de aquí Quiere frenarla y no puede rapidarla baby Porque la reina así se entiende con el king, 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 king Y el rey se entiende con la queen, 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 hey Me vine a la disco cantando acapella, flow se envenena, la gente se entera No sé lo que pasa, no me diga nada, me voy pa' su casa, la reina me avasa Porque yo sé lo que va a pasar, ah, 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 ella conmigo se va de acá, ah, ah, ah Me gusta cuando dice que me ama, entrando a la disco con carenada No me venga con esa palabra rara, porque ahora rompo hasta la entrada Ella se quiere venir, todo me dice que sí Lo tengo todo controlado, pero no sin ningún mao, ahora vamos a todos lados No llevo nada pegado y me siento concentrado, así que todo callao Todos saben bien quiénes somos Hablamos mucha mierda porque nos callamos Pila de botella en la disco tomamos Si ella quiere le invito hoy un trago Nadie confiaba en mí Como Nicki me dicen papi mucha fama pa' mí Ella sabía que sí Que si yo le metía hoy podría vivir así Ya nadie duda de mí Soy quien llega a la disco y todos se acercan a mí Todos saben bien Dime su moho Agu, Nahue Juani Calderón Amil Jiménez, baby Amil Jiménez Amil Jiménez, baby